Carlos Hernández dejó las filas del Municipal Pérez Celedón este jueves. El volante participó solo 73 minutos en el campeonato de apertura. El deseo de jugar hizo que el Zorro y la Junta Directiva llegaran a un finiquito de contrato. También ellos entienden mi punto de vista y saben que yo quiero jugar. Y bueno, salió esta posibilidad y bueno, vamos a aprovecharla para terminar bien la carrera, que es lo que siempre quería. El volante que había llegado como uno de los flamantes refuerzos para el campeonato de apertura, dice que salió en buenos términos de la institución. Lo importante es que uno sale bien, todos entendimos el por qué estoy saliendo y en lo personal como le vuelvo a decir, estoy muy agradecido con Pérez Celedón porque me dieron esta oportunidad de estar bien físicamente, de tener la posibilidad de hacer un buen torneo y bueno, ahora con el equipo que vaya a estar voy a tratar de darle el máximo y como lo di aquí en esta corta etapa, pero siempre deseándole la mayor de la suerte al equipo. En este campeonato tuvo participación 70 minutos en el primer partido contra Santos y 3 minutos contra Zapriza. Es duro porque no me gusta despedirme, pero bueno, así es esto del fútbol, uno siempre está expuesto a muchas cosas y bueno, una de estas es esto y agradecerles a todos mis compañeros, al profesor Yacone, a Omar, a Pepe, a Giovanni, a los utileros por todo ese apoyo y por todo lo que me dieron durante este tiempo y nuevamente deseándole la mayor de la suerte en el torneo. El jugador dice que el poco tiempo que estuvo en el sur le tomó mucho cariño a la zona y a los aficionados. Un poquito triste porque le agarré mucho cariño al pueblo, a la gente acá de Pérez, a mis compañeros, pero bueno, salió una oportunidad y bueno, para mí va a ser muy buena. Estoy muy agradecido con Pérez Celedón, con el cuerpo técnico, con la junta directiva porque me abrieron unas puertas y creo que siempre confiaron en mí. El zorro jugará con el Municipal Iberia por lo que resta del torneo.